Un curso de OxiCorte desarrolla el Centro Técnico de Indura, CETI, como parte de un programa de capacitación en oficios que impulse el gobierno a través del CENSE. Las clases se realizan en un galpón perteneciente a la Escuela Agrícola de la Patagonia, donde los alumnos desarrollan una exigente formación teórica, pero principalmente práctica. Con todos sus elementos de seguridad requeridos para este oficio, los capacitados recibirán una certificación del CETI que les permitirá insertarse en el mundo laboral con muy buenas posibilidades de empleabilidad. El instructor del CETI, Gonzalo Campbell Gallo, señaló que la capacitación ha sido muy completa y los alumnos han demostrado mucho interés por obtener la certificación que les facilitará su inserción laboral, contando con una experiencia acreditada. Comenzó con teoría de arco manual, del proceso de arco manual, continuó después con el módulo de soldadura oxiacetilínica, tuvimos una semana prácticamente de teoría para el proceso de soldadura oxiacetilínica, y ahora estamos ya culminando la parte del oxicorte. Ellos tienen que seguir con módulos de seguridad, tienen que seguir con módulos de seguridad y también de ensayos no destructivos, lo que complementa sus funciones como mano de obra calificada que carece la región. Eso último es fundamental, estas personas quedan certificadas, calificadas para desempeñarse en el mundo del trabajo con la experiencia que les daba el CETI y obviamente con la capacitación adecuada. Correcto, en este caso las personas cuando aprenden a ejecutar o a hacer los trabajos, los ejercicios de soldadura, aquí se les enseña desde lo básico de una persona, por ejemplo aquí en este caso José Álvarez, él partió de cero, él no tiene ningún conocimiento y yo me estoy llevando las probetas para Talcahuano, las cuales van a ser ensayadas con ensayos no destructivos, ensayos destructivos y se va a ver la calidad de su soldadura. Entonces con lo que se aprecia en este momento es muy probable que él sin tener conocimientos de soldadura, él pueda hacer mano de obra calificada y de hecho mejorar sus condiciones, sus posibilidades de ingreso. O sea, no es lo mismo una persona que sabe soldar a que está certificado a través de una calificación del soldador que es capaz de ejecutar una soldadura sana. En este caso es lo que se hace en el Centro Técnico Indura, o sea, la persona tiene que demostrar a través de su capacidad, de su habilidad, de que su trabajo es bueno. Finalmente ellos van a quedar, digamos, con un abanico amplio de posibilidades laborales una vez que terminen este curso, este rubro de la soldadura es altamente demandado. Correcto, está en la minería, está ahí en muchos campos, en la salmonera, se utiliza bastante el tema del proceso de la soldadura para reparación, para mantención, para fabricación. Nosotros podemos ver que todas las estructuras que funcionan o que se hacen en fierro necesitan en este momento alguien que lo sepa hacer. Y qué mejor que lo sepa hacer mano de obra que está calificada por una empresa como el Centro Técnico Indura, que tenemos prestigio hace muchos años ya en Chile. El instructor resaltó las amplias posibilidades laborales que tendrán estos capacitados tras obtener su certificación y valoró también la incorporación de mano de obra altamente calificada al mercado regional del trabajo.